Música Cordiano Cepeda Chávez será el presidente municipal sustituto del Ayuntamiento de Buenavista dentro del periodo constitucional 2018-2021, aprobó la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado la mañana de este martes. En reunión de la comisión, el presidente Mario Armando Mendoza Guzmán refirió que se notificará al ciudadano para que este miércoles tome protesta como presidente municipal sustituto. Asimismo, indicó que al momento de que tome protesta se instalara el cabildo para conocer cuántas son las renuncias, toda vez que confirmadas ante el Congreso del Estado está la de la síndica propietaria Elvia del Socorro Ortega Peláez y la segunda regidora propietaria Viridiana Lara Zaragoza. Al ser cuestionado por el tema de inseguridad en el municipio de Buenavista, Mendoza Guzmán indicó que el tema ya no solo es político, sino también de otros tipos que pueden inmiscuir en los cargos del Ayuntamiento, para el cual dijo el gobierno del Estado debe atender con una estrategia que dé garantía de paz y tranquilidad en la zona. Bueno, los acontecimientos que han sucedido en Buenavista obligan a que exista una situación de vigilancia de parte del gobierno estatal, fundamentalmente que es la responsabilidad, porque, bueno, la muerte del presidente así lo señala, pero también se habla de algunos acontecimientos extraoficiales de presión, de retención de familiares.